Jamás no es Palestina. Te explico por qué. Y se puede apoyar la causa palestina y al mismo tiempo condenar lo que hoy está ocurriendo en Israel. Te explico. El territorio que hoy se conoce como Palestina está dividido en dos. Por un lado tenemos a Cisjordania y por el otro lado tenemos a la Franja de Gaza. Cada una de estas dos facciones están controladas por diferentes grupos. Por un lado tenemos a Cisjordania, que ellos están controlados por lo que se llama la Autoridad Nacional Palestina, cuyo partido político líder es Fatah. Y ellos son los que la comunidad internacional reconoce como el representante legítimo de los palestinos. Por el otro lado, en la Franja de Gaza tenemos a Hamas. Hamas es un grupo islamista radical que nace de la hermandad musulmana, cuyo objetivo es la destrucción de Israel, y así lo dice en sus estatutos de formación. La diferencia entre ambos es muchísima. Por un lado, la Autoridad Nacional Palestina sí reconoce al Estado de Israel, mientras que Hamas, obviamente no. La Autoridad Nacional Palestina es laica, mientras que Hamas, literalmente, basa sus ideales en el Corán. Entonces, la Autoridad Nacional Palestina no ve su lucha como algo religioso o étnico, sino que la ve como un conflicto político. Y estos dos grupos no se llevan entre sí. Sí, incluso hubo una guerra que se conoce como la Guerra Civil Palestina, en donde estos dos grupos se enfrentaron. En lo que está ocurriendo hoy es fundamental entender la diferencia. Porque estar a favor de la causa palestina, y estar a favor de que los palestinos merecen un Estado, no es lo mismo que apoyar a Hamas, un grupo terrorista. Tenemos que entender la diferencia, porque no porque estemos a favor de la causa palestina, podemos estar justificando lo que este grupo terrorista está realizando contra civiles, niños y mujeres en el Estado de Israel. Entraron a asesinar y secuestrar civiles. Eso es terrorismo, es causar terror en la población civil. Y sus objetivos no solamente están centrados en la población judía. Incluso hoy la Cancillería Mexicana ya anunció que dos mexicanos están secuestrados. De verdad, que se puede apoyar la causa palestina, y al mismo tiempo condenar lo que hoy está pasando contra Israel.